Aquí estoy con el apóstol Santiago Zúñiga Cruz, el hombre que no se agacha para pegar y todo. Oye, mi apóstol, Gabriel Bonilla le saluda. Amén. Soy periodista de... No, dame tu mano. Apóstol, un gozo saludar. Qué honor. Amén. Qué placer. Amén. Mire, yo soy periodista, gente de Bucigalpa, trabajo en URE TV, camino en política también. Y como le decía, yo soy bien católico. Ajá. ¿Pero a usted no le gusta eso? No, 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 porque allí hay mucha picardía. Esos no han conocido a Cristo, los católicos. ¿Me dijo brujo? ¿Cómo me dijo? No, son brujos, son bajacaltones y son golosos a las mujeres. Ahí no hay temor de Dios en los católicos. No hay temor de Dios. Oye, mi apóstol, a usted lo critican bastante por su forma de predicar. Es que no ande escondiendo la verdad. Le llamo a los blancos, blancos y a los negros. Así es, se le da a ellos. Es para sacar todo a la luz y no dejar a nadie por él. Sí. Oye, mi apóstol, el COVID, ¿no cree Santiago Zúñiga? Yo a veces negocio. ¿Me lo hablé ahorita? Sí, estábamos hablando de eso. ¿Cuánto han hecho de dinero con ese pedazo de traco, maldito? La iglesia prostituta, romana católica, católica. Millones y millones. Y ese traco no salva a nadie la muerte. ¿Cuántos se han muerto? ¿Cuántos tracos? Ah, cantidades. ¿Lo ha salvado? ¿Qué dice usted que es el gel? Es el semen. Es el semen embotellado. No, es que la verdad. ¿Por qué dice usted que es el semen? A fuerte cara a que lo bate el clit. Es el semen. ¿De dónde? Es el semen. Es el semen. Y no le espera otra cosa a estos animales. Ir a masticar fuego al infierno. Así como lo oye. Porque el hombre sin Cristo es como el justi, que solo carne mira. Ajá, apóstol. ¿Y las mujeres que le gusta no solo tener una relación, sino varias? No, que son enfermitas del chorro. Les gusta estar como el tamalito con la carnita adentro. Son enfermitas del chorro. A ver, a ver, no, un poquito más de eso. Mire, yo le voy a hablar, claro, así como usted es humanidad. Mire, hombres y mujeres están iguales. El hombre tracciona a la mujer, la mujer tracciona a los demás con esos teléfonos desgraciados. Ha venido a hacer una corrompición donde se perdieron viejas y jóvenes. Así como lo oye. Oye, ¿qué le dice usted a los adultos mayores? Pasen en WhatsApp, TikTok, viendo Facebook, todas las redes sociales pasan ahora. Mire, yo no sé cómo hay gente que dice que no mira. Ajá, y cuando se ponen en un teléfono desgraciado, bien que miran estos perros. Ustedes que son mañosos. Estos basuras. Es mentira, apóstol. Es mentira, es que no miran, hombre. Miran. Ajá, hay gente que para todas cosas ahí va a buscar el anteojo. Ajá, y cuando están en los teléfonos no se ponen anteojos. Ustedes que son mañosos estos pícaros y atajos en pícaras. Sí, oye, apóstol, pero usted anda ahí dos iPhone. Tres teléfonos andan. Pero usted también está diciendo que los celulares son corrompicios que te andan tres. Yo no los ando para corromper. Yo los ando porque A es para predicar el evangelio. Ajá, apóstol, y cuéntenme los teléfonos. Acá, mire, le voy a hablar con verdad. Cuéntenme cómo lo compró. Nunca daría mi persona, cuando salió este teléfono 8, el iPhone 8, nunca daría 200 mil envíos. Lo anda en mi mano este teléfono. Porque me mandaron el dinero para que lo compraban. Sí. Por eso lo tengo. Este iPhone 6 me lo enviaron de los Estados Unidos. Envuelto para que lo recibiera acá. Óigame, y hablando de cosas que le mandan. La otra vez vi que Herminio Juárez le mandó una ofrenda. Me mandó 500 letiras. Y dijo, que usted le dio duro. Pero es que él aceptó la verdad, mire. ¿Qué le dijo usted a alguien? No, yo le dije, es que alguien me dijo, mire, termina usted en los Estados Unidos. Y le digo, lo mire, con el pelo que parecía guastuso. Es cierto. Bueno, de pintura creo que la barrió. No quedó pintura en el mundo entero, creo. ¿Se pintó el pelo? Es que era un guastuso embramado. Con aquel pelo pintado. ¿Me entiende? Óigame, pese a eso, que usted le dio palabra viva. Pero no se enojó. Me mandó un arizón, un moradito, un ramón rojo. Pero lo recibí con amor. Ve, dije yo, este hombre, aunque lo golpeé, pero no se enojó. Óigame, apóstol, ¿y necesita ya el cambio de carro, o no? Pues si hay otro carro, yo lo agarro en el nombre del Señor. Ajá, y cuando llegue ese carro, ¿qué va a hacer usted? ¿De qué? ¿Se va a humillar ante la presencia de quien cuando le llegue ese carro? Cuando me llegue un carro nuevo, dándole gracias a Dios. Es que usted dijo, mi humillo, mi humillo, ¿cómo es? Yo, mi humillo, ante los pies de Cristo, para recibir las bendiciones cada día, porque no le trabajo a cualquiera, le trabajo al rey de reyes y señores. ¿Derrama ese sombrero? Yo no derrama en el nombre del Señor, mire, a otro carro, ¿sabes por qué lo necesito? Para ponerle bocina y andar llevando las palabras por todas las esquinas. Así como lo oye. Oiga, mi, ¿verdad que usted va a varios departamentos del país? Mire, nos están viendo de todo Honduras ahí, a mí de teléfono. Hace poco bajé desde el conté de Dani. Yo venía de Patuca, a costo. Venía de Patuca, dándole cobertura a Xiomara Castro. Estaba lloviendo y vimos ahí su vehículo. Amén. Con los autoparlantes, dijimos, ahí va Santiago Zúñiga. Miró la Santa Fe. Sí, amigo. Con otras cuatro bocinas fumigando. Sí. Amén. Oiga, a ver, anda fumigando todavía. Mígame eso. A eso me ha mandado Dios a fumigar la maleza. A hablar la verdad como usted es crista. Nada de esconderla. Sí. Decirle a estos animales que no quieren a Cristo, que llegará el día, que Dios los va a dejar como estiércol. Como dice Malaquilla 4.1. Mire, no nos vamos a enfocar, pero ahí hay dos varones que están atentamente viéndolo. No, amén. Pero ahí como lo están viendo usted ahorita, ahí quedan viendo a las mujeres en la calle. Son mujeres. Bueno, que llenen la merida. Délele un mensaje a usted. Yo le digo a los varones que no se conforman con la mujer de la casa. Pequen sin breques, papá. Que si quieren sigo con mujeres, apresuran y a tener otras cinco más para que Dios descargue el aire. Es que así estuvieron estos dos, mi comorra. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a Oscar Andrés Rodríguez? A aquel maricón. No, no, yo llegué. No, no, ¿y por qué tiene miedo? No, yo lo tengo. Todos los delentes de Católicas. Yo no sé si usted le va a querer. Yo le estoy preguntando por el candidato de Oscar Andrés Rodríguez. Y mire, yo soy católico y lo digo y lo he dicho públicamente. A mí me da vergüenza la labor de Oscar Andrés porque parece activista del Partido Nacional y de Juan Orlando Hernández. ¿Qué opinión que le merece usted? No, me estoy desgraciado, pero es delincuente asesino, hombre. Es delincuente, hombre. No, es como un asesino. ¿Y quién? Ay, todos esos del Partido Nacional no tiene como tiene en este país. ¿Pero usted qué opina que Oscar Andrés Rodríguez le haga comparsa a Juan Orlando Hernández en las predicas y no denuncie la verdad? ¿Y cómo la va a denunciar si está pagado ese desgraciado? ¿Y cree usted que es poco el dinero? ¿Qué le tira? Son millones. ¿Y cómo que yo le diga a los que están allí en ese canal prostituto de HCH? Ah, ¿dónde está Eduardo Maldonado? Es un desgraciado pícaro y los que están malados. Ah, son tapadores desinvergüenzados que lo que les conviene decir lo dicen y los que no les conviene decir no lo dicen. Oigan, ¿y me ha cuestionado Maldonado? Porque es que el apellido... Está desgraciado, Maldonado está desgraciado. No es bien donado, hombre. No es bien donado, sino que es Maldonado. Desde ahí es delincuente, hombre. Oiganme, ¿y Juan Orlando? Ah, es un narcotrónico. Es narcotrónico. No, yo no le tengo miedo, la verdad, pues no anda con caros blindados. Ah, anda escondidas y solo los pícaros se esconden. Y andan en caros blindados. No mire dónde está el hermano. Oiganme, antes de que sigamos, hay gente conectada, ¿verdad? Mire, la gente que nos está viendo ahora mismo... Choluteca. Desde Choluteca, de varios departamentos. Muchos de esos son pecadores y pecadoras. Le denle un mensaje, apuestro. Mire, yo le voy a hablar al carro. El mundo está lleno de caballos y yeguas. Así es como le voy a decir. De gente depravada, gente sin temor, gente que no quiere nada del dios de las alturas. Entonces, este mundo está desenfrenado. Taca, treco y torcido. Tiene que pegarles esa palabra. No, es que esa palabra, Dios por eso me levantó. Para Dios me escondió, me llamó. Nos están viendo en Choluteca. Amén. Es caliente en Choluteca. ¿Qué pasará ahí con esa alta temperatura en Choluteca? Apóstol. O sea que la temperatura es fuerte ahí. Es caliente en Choluteca. O sea que la Brahma ahí está... La Brahma está apenas, tanto como en varones como en mueres. Ah, debe ser porque en el caliente. Cuando la temperatura es alta en un lugar, tanto como los varones, tanto como las mujeres, son como caballos, papá, y como yegos. Como volcán. Ajá. Es de Choluteca. Ajá. De Choluteca. ¿Quién? Gabriel Bonilla. Gabriel de Choluteca no. No, no, no. ¿Te imaginas cómo es? Yo hoy de Choluteca. Pero si por qué mentaste que Choluteca es Caliente. No, porque es que yo andaba con el canal. Yo andaba en barrio. Yo le estoy, yo soy de Choluteca. Yo camino como... No, pero no es originario de Choluteca. No, no, no. Yo no siento un llegado. Ah, vaya. Pero me estás hablando con verdad. No, le estoy hablando con verdad. Amén. Aquel es de aquí de una zona caliente de Colón. De Colón, aquí es caliente. Aquí es caliente. Ah, entonces aquí también es perro. No, aquí pruebas los testículos cualquiera. No, y en el otro aspecto. Ah, no, de aquí olviden el papá. Aquí están como yegos de caballo. Ah. Oigan, y Salvador Narrala, ahí va el presidente. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Dejale un video casi macaneando la empresa. No, no, no. Yo no, yo no sé qué tan verás el video, hombre. Me iba a hacer tu lado. ¿Qué le tienes que decir a Salvador Narrala? Yo no tengo, yo no tengo que decir nada de Salvador. No lo conozco frente a frente, cara a cara. No lo conozco. ¿Pero qué ha escuchado a ustedes, Salvador? Lo que sí he escuchado es que le mete el agua. ¿Qué significa eso que le mete el agua? ¡Qué maricón! ¡Has de mi nada! ¿Le gusta que le mojen las nalgas, pues? ¿Me entiendes? Eso es lo que he escuchado, Juan. Entonces, para mí, hombre, que sean maricones, para gobernar el país, el país para empujar. Oye, no gana Salvador Narrala la rata. Nunca, jamás. Y ya no se tiró. Oye, mi ti se lanzó, Xiomara le cedió, y ahora, como ataca Xiomara y Amén, es malagradecido, aporte. No, no es que no han pagado los nacionalistas. Ah, bueno. Falta que haya manos peludas ahí. Ah, mi Dios. Vean lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo ves? Falta que Juan Orlando le haya pasado las cajas de billetes. De billetes. Sí, hombre. Ah, pues sí. Y le dijo, mira, este, nalga, 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 nalga rala. ¿Cómo, cómo, cómo? Nalga rala, le dije yo. Mirá, nalga rala, callante las tapas. Aquí se va lo que, a lo que quieres ver. Lo que usted sabe que en este país compran. Porque me apuesto eso. Y yo me los aguantaba. Eran carreras que pegaban en esa cabina de radio. Estaba perro. Les digo, señores, disculpen. Pero yo no puedo ir. Me tengo un inventoso, se me revienta una tripa. Mejor el lepa. ¿Tenían que aguantar? Tenían que aguantar al hombre. ¿Para dónde se iba a hacer? No había para dónde. Para eso yo me di este escape, por. Oiga, pero ¿qué es que usted dijo que no haya purgado? Oiga, ¿ya se purgó? Me ha purgado, señor. No es raro, es que me purgue. ¿Me entiendes? Pero fueron las albóndigas entonces. Las albóndigas que me alborotaron un vez, pero ya no. Oiga, me parece, hombre. ¿Sí, albóndigas de re? Hoy no. No, hoy no. Le dijo así, ¿ves? ¿Qué pedo, hermano? Sí. ¡Santo le dio! Ay, aquel alion loco. ¿Alion loco? Aca la mascarilla se quitó porque está abogando. Lo que se le enteró es de aire. Ay, de allá, de allá. Ay, pero va corriendo. Le digo soportalo, tío. Le digo soportalo. Oiga, hay un señor aquí, un mentado, Blas, don Blas. ¿Qué es el lío que maneja usted con el lío? No, 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 no tengo ningún lío con él. ¿Qué es que hay paja y le paja tirando? No, él es prostituto. ¿Desde aquí de Socoa? Él es borracho, prostituto. No, él no tengo nada con él. Él es mundano. ¿Es mundano? ¿Es mechito? Óyame. ¿Quién? Mechito. ¿Qué es un mechito? Un viejo, borracho, prostituto de Guatemala. ¿Alexis? Oiga, bien. ¿Alexis de Urbino? Bueno, la vez pasada me tiró el lío. Pero lo encontré, me gustó el perdón. Y que me la pasa, pues yo no te he hecho nada. Y yo lo ignoré, pero no sé ahora si andará disparado. Ah, que no sé. Andará arrumbándolo, ¿eh? A ver, no sé. Oye, el apóstol, lo que quiero preguntarle también. Ustedes... Y yo lo he preguntado antes de iniciar. No es cierto, es mala. Oye, Santiago es unida por su forma de predicarlo. ¿Por qué? No, es que hay gente que dice que usted es muy caro. Y que está loco. Pero usted sabe que es cierto que hay... Hablan así aquellos desgraciados que exiertan el mercado. Que son los discursos, tanto como varones, tanto como mujeres. Que la palabra nos quema y brinca. Entonces, claro, le duele. Pero aquellos que hagan lo malo y dicen, Que es cierto, a mí me cayó. Canta, y caña. ¿Ah? Aquí es de que las palabras las que matan. Oye, pero es lo que le dijo a usted los guatemaltecos en cachillo. Le dolió. Le dolió. Le dolió el guatemalteco. Y lo pese a guatemalteco. ¿Después de eso? Sí, después de eso. Ay, ¿cómo lo recibieron? No, 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 excelente. Vengo a morirme porque estoy aquí sentenciado por ustedes. ¿Es que lo habían amenazado? Sí, me habían amenazado que son los que entrar a Guatemala y me hacían chandinga. Les digo, aquí estoy desgraciado. Oiga, aquí en Honduras lo han matado un montón de veces. Sacan la noticia. Asesinan al apóstol Chago. Le dio COVID. Está grave en el tórax. Han sacado un montón de esas informaciones. Es que mire cómo esa palabra les hace purga a ellos. O sea, que eso es venganza, apóstol. Sí, correcto. Pero no, Dios me llamó, me escogió. Y aquí me tiene y voy a morir cuando Dios diga. Apóstol, ¿y está casado usted? Sí, hombre. Tienes que dejarle un video de una señora que supuestamente la esposa suya que dijeron que era tremendo usted como esposo. El video que andaba ahí se escolando. ¿Quién es esa señora? ¿Pero cómo di? ¿Cómo di que era tremendo? No, que era tremendo. Dijeron que... No, a mí háblenme las cosas. No, es que ahí decían otras palabras. Apóstol, yo no, bueno, hablan así. Le tengo respeto a usted y a la gente que nos está viendo. Pero ahí dirían, la señora lo salió prácticamente denunciando a usted. No, yo no sé. Lo único que ella se fue de la casa fue que no quiso que la duermen. Entonces... ¿Ella quería mandarlo? Ella quería tener los testículos y el pancito. El que planteaba el pan. Pero aquí yo ya dejo las cosas de ordenada. A la mujer yo le dejo las cosas rajadas. Y a mí me dio los testículos. Para que me hagan cabeza y no quiera. Oiga, y esos hombres que... ¿Qué le das algo, verdad? Que los dominan de nuevo. ¿Tango acaleado? ¿Tango acaleado? Es que la sangre te lo mueve. ¿Qué opina usted? Deja mujeres y hombres que caminan ahí. ¿Qué brujos? Haciendo amarre. Ajá, correcto. ¿Qué opinión le merece eso a usted? No me sé por cara ni a la abominación ante los ojos de Dios. Nunca hay un brujo para darle una toma al marido que se yo que le va a dar para tenerlo como caballo enfrenado. Esa es abominación ante los ojos de Dios. Oiga, apóstoles, y esa gente que... Los que creen en los santos. Yo creo en los santos. ¿En cuáles santos? No, en los santos de la iglesia católica. Yo creo, pues. Mire. ¿Aquí está Jehová? Es que me gana de rir porque esos estiércoleros, tipo. Son cuatas muertas. ¿Eh? ¿Usted se hincan esos pedazos de estiércol? No. Nada, es esa es basura. Dice la escritura. Hay un cargante ante una momia, ante un pedazo de yeso, de palo. ¿Qué sé yo? ¿De qué lo fabrican? Eso es estiércol. ¿No cree usted? No, ve. No. Yo estoy enojado por entonces que el polero que la iglesia prostituta ha hecho. Ajá, y un viejo evangélico vícaro. ¿Ya hay un montón de evangélicos? No, esa rata está allí en el mundo. Ajá. Pero Cristo, por ejemplo, no lo digo. ¿Cómo le dice usted a los pastores que no dicen las cosas como las dice? No, son muy vergüenza. ¿Cómo le dice? Sí, son prostitutos culecos. ¿Qué es? ¿No le da miedo hablar? ¿O están comprados? No, es que los manda la mujer. La mayoría de los pastores predicadores están gobernados con pedazos de tránsito. Ajá. Así como lo hacen. Ustedes tienen que pedirle permiso a la mujer de que predico. ¿Y esos pastores ahora que tienen canales de televisión, radios y todo? Es de negocio. ¿Cómo han conseguido esa frecuencia? Ajá. ¿Quién da la frecuencia? Pues la del gobierno. ¿La del gobierno? Ajá. Mire, es que la mayoría de los pastores son maricones. Ajá, también. Han dado las nalgas por dinero. Oye, es tremendo usted, va. Oye, mire, el que habla la verdad. No lo quieren, papá. Lo alejan. Ajá. Lo alejan. Es que hombre no lo quieren. Óigame, y cuando lo han llevado preso, justo el que es que ha pasado. Tienen que ir por rebelde. No, no, no. Que no le hagas caso a la autoridad. Que es irreverente. Santiago Zúñiga, que paremos los tres pareja patrulla. Mire, dentro, tiene que darle ese trapo, desgraciado. Ordenado por él es la proclamación de la hermana católica. Jamás me lo he puesto. Me voy a morir. Jamás me lo he puesto. Y aquí estoy. ¿No le ha dado coro? Ay, ya, que me he dado una vez, me tengo una to, gripe, calentura, yo no sé, ni heredía pódico, pero aquí estoy. No le paró bola usted. Ay, no. No le paró bola. Oye, mi apóstol, mandenle un saludo. ¿A quién? ¿Se acuerda usted que yo le hablé de Polo Cerón? Una vez que estuvimos aquí, el que se pone unos calzones de mascarilla. ¿Calzones de mascarilla? Sí, es que yo le enseñé a ustedes. ¿Calzones? Calzones, se llama Polo Cerón. Mire, ve, ya le voy, como estoy transmitiendo con mi teléfono, pero es famoso, polo allá en Tegucidad, porque camina calzones, mire, ve. ¿O es que los anda de mascarilla? Es que se los pone de mascarilla y me dijo, volveme a saludar a Santiago porque cuando yo vaya tocó, le voy a llevar un par de calzones de mascarilla para que los ponga. No reprendan. Mándenle un mensaje a Polo Cerón. Polo Cerón, desgraciado caricaballos, vos que andas con los calzones de tu mujer en las narices, vas a llevar juego, cari perro. Ajá, vas a llevar juego, basura. Lo bueno es que estás llenando la medida, desgraciado. Ajá, para que Dios descargue la ira en tu vida. Polo, ¿Polo se llama? Polo Cerón. Polo Cerón. Qué feo es tu apellido Cerón. Ajá, que mi apellido suena a estiércol. Ajá, Cerón, suena y llena a estiércol. Qué feo es tu apellido, desgraciado. Ajá, hay razón que la verdad no te guste, pues. Hay razón que andes con esas trancas en tus narices, ajá, oliéndolas. Son una bestia. Oiga, mi querida. Desgraciado. Y camina con ruda, fíjese. ¿Qué? Ruda, con rujo, echándole hacia un montón de gente, con ruda. El brujo, el que... ¿Será que el brujo, polo? El brujo, polo. Égale, dile que el brujo. Porque la, 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 la utilizan los brujos, las brujas, según ellos, para hacer brujería. Es, pero hay gente que los valen los negocios, la ruda, porque dicen que atrae clientes. Esa es mentira del diablo, hombre. Esa es mentira del demonio. Oiga, apóstol, usted los expone la ropa interior al revés para alejar los manos de pies. No, a quién me la apóstoles al revés. ¿Ves? Y es que, es que soy cuanto de mente yo, soy completo, ¿ves? Ajá. ¿Ves? Me pongo la ropa como es. ¿Y la gente que hace eso, apóstol? Es que están etemoniados, hombre. Están conocidos a Cristo, porque necesitan el llamado a esas bestias, hombre. ¿Qué? Oiga, me... Para que le hagan decir fuerzadas. Usted, aquel tecao, los hilos que usan... ¿Las mujeres? Ya, ahora yo los hilos para hombres, por favor. ¿Qué, qué, qué... Dígame, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa de eso? Todo aquel que ha andado. Comenzándolo, parones. ¿Y nos mete a la carga? Sí, se fue el flash. ¿Tiene un adjetivo? Sí. Ógame, apóstol. Ajá. Son... Son homosexuales, entonces. Son homosexuales. Ajá. Amén. Todas que los varones tienen una tilita en las nalgas, ah, de hilito. Apóstol, pero yo no creo que sea malo que las mujeres se vistan chingo. Tienen derecho. Me gusta que le vistan. ¡No! Eso es lo que me da la evidencia, que le gusta la narizial como el perro. ¿Cómo? Como el perro le gusta la narizial. ¡Hágale, hágale! ¿Cómo? ¿Le mire? Lo que dice Gabriel, no es malo que las mujeres andan chinguitos, porque le gusta el batear. ¿Le gusta el batear? ¿De dónde? No, no, no. ¡Ah! ¿Qué tal es para la nariz? Oye, mí, ahora hasta las iglesias van chingando las mujeres con escote? No han conocido a Cristo, los prostitutos, los predicadores, los pastores. Ustedes van a decir que van a la iglesia. Ustedes van a hacer nada, a perder el tiempo. ¿Cómo le dice usted que caminan enfermando hombres? Enfermando hombres. Porque tú, amor, el que solo que nos está a hacer chorro, han enfermando hombres. ¿Enseñando canal 10? En el 5. ¿Qué les digo yo? Ahí les dice usted. Sí. Canal el HDH. Miren, ahí les trae a Witt, miren los niños. Como dije la palabra de los niños, dejar que los niños vengan a mí. Esa es la palabra. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero te vas a perder porque te gustan los calzones, ¿no? ¿Dónde te vas a perder, hombre? Es que le palas del chuchito, el batea, a ver dónde está el tubo. ¿Y más que es católico? Oigan, no, yo soy católico. No, católico. Si ya mi gente quedó brujo. Ya me dijiste. Oigan, apóstol, y este... ¿Y aquel negro, metado negro, pila? Ajá, el que yo no tenía los maquillones. A la vez ya lo más cariño. ¿Por qué le ha arrumbado más este es el negrote? Bueno, ya a tiempo no lo miro por la red, es negro yo. ¿Y pero usted le dio palabras? No, yo le di palabras. Ese brujo es católico, hermano tuyo. Lo están invitando a Choluteca. Bueno, miren. ¡Pai! Ajá. ¿Qué pasó? Lo están invitando a Choluteca y le pusieron. Vengas aquí porque aquí se va a ser más caliente, Santiago. ¿A qué le pusieron ahí? Que no vayan al diablo. Ajá. Que no vayan al diablo. Yo soy hombre de Dios, yo no pienso en tonteras. ¿Qué orina sentado? ¿Qué orina sentado usted le van diciendo? No, marihuanero. Un poco cariño. Ajá. ¿Quién dice ahí el nombre, no parece? No, no. Son drogos esos tipos. Son drogos los que hablan. Ajá. Mori... Mori Dayez dice. Mori Dayez dice que usted orina sentado. ¿Cómo se llama? Mori Dayez. Mori Dayez. De Yaz, perdón. De Yaz. Que feo. Diga que usted orina sentado. No vaya al diablo, hombre. ¿Es mentira? No vaya al diablo. Oye, mi hijito. Mándale un mensaje. Bueno, dígale a ese jodido que le está diciendo que usted orina sentado. No, es que es un chancho, ese hombre. Es desgraciado, está cocariñado, marihuanado. Y tiene toda la droga del mundo, es chancho. Ey, la otra vez le ofrecieron unas cajas de sombrero, pa. Sí, es. Pero también a ellos que le iban a mandar condones preservativos. Me llaman al diablo. Yo, yo, José. Dios, qué lindo. Es malo, ¿ustedes le dirían? No, porque yo... Yo entiendo a la gente que anda atrevesado. Yo le entiendo. Ey, pero usted tiene un gusto y tiene un montón de mujeres enamoradas de usted. Pero yo no le amasía a la gente que está más querido. Oye, pero tienen derecho a enamorarse de apóstol. Pero qué amor que tiene es que usted la gana. Oye, usted no... Santiago Azul ya no está para satisfacer a nadie. No hay carajos de ninguna prostituta. Cualquier desgraciada anda enferma en el gallo. Que usted que se lo realce. No, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿No le da ganas a Santiago Azul? No, que no le da ganas de serlo a Cristo. ¿No le pegas deseo sexual? Nada. ¿Tiene muerto el miembro uvinista? Sí, Dios lo quiso así. Por favor, él sabe que esta palabra nadie la predicaba. Voy a traer a Santiago y lo voy a hacer a mi manera. ¿Y la manera es? Que van las palabras sin esconderlas, predicarlas tal como usted escribe. Oye, pero no. Pero ahora estoy hablando en serio. No, cuando viene a una mujer que es feita, bonita. Nadie le ha preguntado usted. Yo quiero que no puede perderse el diablo. Solo el carne, te da. No, yo le estoy preguntando. No, porque el que dice a Cristo sería triste. Sí. Y eso es todo. Amén. Entonces, Santiago Zúñiga rechaza a las mujeres en el aspecto sexual. No, es que yo no me meto a eso, hombre. Yo me quiero salvar, porque hay mi tierra. No es para mí. Y el purgatorio existe. Mentira, la iglesia es prostituta. Mira que no usa mascarilla. No, es que el que ya nos dijo, Conchita, que no usas el tramo. Es de negocio. Es de negocio. Se han hecho millones los prostitutos de la iglesia católica. Ay, ¿cuántos no se han muerto con mascarilla? Sí. ¿No se ha vacunado? Pero ahora que me voy a poner la puerecada yo. Eso se llama los tres seis. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Son los tres seis. Ah, la primera, la segunda y tercera. Tres seis. ¿Cuándo me voy a poner esa especie al colero del diablo conociendo la escritura? Que engañan a los que son estúpidos. A los hombres de Dios que lo respeten. Bueno, oye, Postol. Ahí hay un montón de gente escribiendo. Y va, que hay mujeres enamoradas. Nada, pero la escriben chanchiaco. Hasta besitos le están tirando. Hasta besitos le están tirando. Besitos le están mandando. No, cortemos la transmisión. Oye, no, perdón, no la vamos a cortar. Apóstol. Kik, mándale un mensaje a esa persona que se tatúa. Mire, yo lo personal, yo no te, yo me... No te has tatuado. No, 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 no. Si te has tatuado, te has tatuado. No. No, fíjate que a mí me gusta ver los tatuajes de la gente. ¿Por qué te gusta? No, porque es un arte. Yo no me lo haría. A ver, pero... Todo aquel desgraciado que está tatuado, sea mujer, sea varón, está traveseado. ¿Cómo es eso de que está traveseado? Y el cuyado es el trasero. Pero ¿por qué? Y este no se desnuda sobre el cuerpo. No se muere. Oye, mira, ahora se hacen tatuajes en las finalidades. Ayer, lo que le digo. Los enitales. ¿Cómo los enitales? Hablemos con verdad. En el pan, las mueren. Sí, pues sí. En el pan. Hablamos a los derechos aquí, nadie ignorante. Es malo eso. ¿En qué parte de la Biblia dice que es malo, doctor? Porque dice Levítico, 19, 28. No te harás rascuño en tu cuerpo. Y eso me da las puercadas de tatuajes. Levítico, capítulo 19, verso 28. Ahí está escrito todas las puercadas que se han hecho estos chanchos. Dios dice en su palabra, no. Oiga, no. Te harás rascuño en tu cuerpo. Porque eso es puercada. Eso es basura del diablo, pues. Y Dios dice en su palabra, no. Porque no es agradable, pues. Oiga, me he puesto, ¿qué opinión le merece que ahora todas las parejas de novios y novias? Rápido, entra en acción. Y es que la cerveza pero está fuerte. El calentamiento es normal. A mí que nadie me venga diciendo una pareja que camine tomado de la mano y se pican. Perdón, que se piquean y que vean que son novios. Marí de mujer, hombre. ¿Será que no se derrite esa prostituta cuando se da el primer beso? Que se bañan todas, hombre. Oiga, ¿le dan duro y parejo? Que yo, hombre. Que no me venga diciendo una muerte. No, nos vamos a casar como el novio y piqueándose. ¿Eh? Esa desgraciada camina bañadita. ¿Y el jodido? Y el maldito desgraciado que recamina como dos caballos. Tentoceando. Y con el viril de punta. Apóstol, ¿en qué momento es que suena el cuerpo? Cuando hay una alma de Rory. Terejas de lo que está tú. Para que no sea pobre. ¿Cómo dice? Para que no sea pobre. No, yo no soy brujo, hermano. Tos católico. No, pero yo no soy brujo. Tos católico. Yo no me ando echando rueda ni de monta de cuestiones. Yo soy católico. Pero, ¿cuándo vas a ver el cruz de licoría? Ahí está, ve. Mire que ando aquí a... ¿Dónde? No, yo voy a enseñar. Mira. ¿Esto se llama brujería? No, este es un atao. Yo soy franciscano, creo. ¿Qué franciscano? Y mire, ve. Y ando aquí una medallita de San Benito. San Benito. Ay, carió el diablo. Andas colgado ahí. Para protección, apóstol. Ando aquí, ando curado. Salíte de ese piel colero, entregarte a Cristo. Te hago el llamado. Puedo hacer que la salida de aquí, Muras, o en el camino, qué sé yo, se te pare el corazón. ¿Tomas Viagra? No, hombre. ¡Ah! ¿Qué pasa si una Viagra está dispuesta a morirte rápido? No, ¿y cómo va a tomar ese hipoteo, apóstol? ¿Ah? Oye, mi hipoteo ahora es que toman Viagra. Ay, es que a cocaína y marihuana los tiene graciados. O sea, que la droga provoca que se les muere el miembro. Que se les muere el miembro. Y una vez llega un hombre y va a orar, a pedir oración donde usted, ¿por qué no se le paraba? Porque no se le templaba el miembro, mire. Pero dice que después de la oración nos convieron un caballo. ¿Ah? Dice que el amor hoy sí, te quiero, te amo. Ese oído que está ahí de gorra roja, dice que no se le para y el miembro viril, apóstol. ¿Qué le recomiendo a usted? No, no, yo que seca a Cristo y de todo. Para que se salte. Porque una persona que no se le alborota el miembro para servir a Cristo es el mismo. Mire, muchachos que está ahí con sombrero. No lo vamos a enfocar para... No, pero mire, que ese hipoteo es embramado. ¡Golpétese! Mire, ese hipoteo no puede ver a una mujer porque... No, no creo yo. ¿Es como un caballo, como dice usted? No, es que estoy diciendo que es verdad. Un amigo mío, yo soy el que camina. Dele un mensaje a Cristo. No, ya sabe. No, ya sabe. No, ya sabe. Él sabe que si no viene a Cristo va para limpiar. ¿Va a quedar como alambre de marco? ¿Cómo le dice? Ah, como la construcción de carrera. ¿Cómo la construcción? Ah, qué, correcto. Porque ya anda de goloso, agarra las cuatro letras y quedan ya muriéndose poco a poco. Van a empezar a evitarla. Ya cuando están en las últimas. Mire quién viene ahí, apóstol. ¿A quién? ¿Don Adán Funes? Ey, y piensa Anden, él no se muere todavía. ¿Qué hace, mamá? Mira, ahí viene. Anden, él estaba desviente, aunque está Adán que no lo he mirado. No, es que estaba despidiendo a Xiomara. No, mi respeto. ¿Despediste a Xiomara? ¿Ya lo despedí? ¿Me lo despedí? Mi respeto, con gozo de saludar. Y eso terminaba. Gracias a Dios que ya estamos. ¿Has metido preso? Ah. Ya estamos. El principio de la sabiduría es el temor a Xiomara. Óyeme, alcalde, estamos en vivo ahí en mis páginas. El 21, el proverbio en 21-31. Ajá. Dice que el caballo se prepara... Para la guerra. Para la batalla. Para la batalla. Amén. Para la victoria de Xiomara. Eso es cierto, amén. No quiere votar por Xiomara. No es que no vota. No es que la foto no vota. No, es que no vota. Pero sí lo ponen en oración. Eso, es que no va en oración a la gente, como les hablé. Amén. Sí. ¿Ora usted por don Adán Púlez? No, pues, Dios, Dios. Esas palabras es que hay que orar por toda la gente. Es que si ahora es mejor que en más que me dé 100 votos. Esa es palabra. Buenas fotos, a mí me van a operar, fíjense, porque tengo una hernia. Ah, ¿y de qué te vamos a operar? Ah. Mire que ahí le... Sí, pero sigas de relajo. Váyame. Jajajaja. Jajajaja. Es tremendo. Es tremendo. El escándalo. El escándalo es malo. ¿Andabas secos en el carro? No, no, no. Pues el hombre, Dios lo usa. Eso. No. Yo recito. Ores por mí, porque me iban a operar. Es que tengo una hernia. Es que tengo una hernia. Es que tengo una hernia. No, es que pone el gimnasio. Mire que levantando pesas. Me llamo al 99, 99. Yo le llamo a 22. No, no, no. No, no. Llámeme ahorita. ¿A quién, a ley? Sí. Ahorita le llamo. Es que... Esa vieja me pregunta. Ah, me dice... Vamos a ver, va a llamar a Mel. Y ha visto a la puerta. Mire, para que no lo vaya a... No lo vaya a engañar. Mire, 99, 91, 04, 72. Mire. Y ha vido de Colombia. Aquí estamos. Se la ve. Ah, está Mel. Se la ve. Vamos a ir a encontrar. A ver, contesta. Alta hoja. Pongan las altavojas. A ver, están altavojas. A ver, tiene que subir. A ver, tiene que subir. A ver, ¿qué tal? Que oiga la canción que anda, de Xiomara. No, no, no. Ah, no. Ya no, no. Ya no, mamá. Ya no, mamá. Ya no, mamá. Es que ha de pasar bien ocupado, ve. No, es que no conozca este número. Como los prostitutos de la Iglesia Católica se bloquearon el primero. ¿Y este nuevo? ¿Por qué se lo bloquearon, a mí? Ah, no aguantan, a mí. Cuando les digo que los pusieron, un maricón. ¿Se lo bloquearon ellos? A mí, a mí. A mí. A mí, a mí. Apóstol. Ahí está. Ah, no, pero no, no, es mí. No, no, es mí. No, no, es mí. No, no. No, 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 no. Pero para la gente. Ahí está. Vaya, mire que está. Manuel Zelaya Rosales. Ponerle la mano. Sí, hombre. No, hombre. Salud, presidente Zelaya. Gabriel Bonilla le saluda. Aquí estamos con el apóstol Chavo, que le tiene mucha admiración a usted. Sí, hombre. Oigan, mire lo que le dicen, que le dan una mierda a los periodistas. ¿Y por qué no me levanta de número que le llamo? 88, 16, 46, 84. ¿Qué le pasa? ¿Ah? Dígale si es que Juan le ha prohibido que se corren. O le ha prohibido Juan Orlando Hernández, ¿no? Ajá. Bueno. Ahí sí. Ya le echó la bendición a Xiomara. ¿Y dónde está ahorita usted? ¿A dónde está ahorita? ¿En Catacama? ¿A qué está ahorita? Aquí está. ¿Por qué está ahorita? ¿En Catacama? No dice dónde está. El político, hombre. Ajá. Ajá. aquí estamos ahorita con Gabriel aquí estamos platicando con Gabriel que era mujeriego no, yo le digo a Gabriel que tiene tiempo de rendirse a Cristo si no va a arder como cote ya se despidió mire, ya habló con Mery y Mery bueno Tito, yo creo que ya se va ya se va Aposto ellos no hay que ir a morar por mi me van a operar Aposto ya te voy a tener en oración Gabriel me va a poner en oración y el profeta Zacarías pero cerremos con un mensaje Aposto a todos los que lo están viendo a todos los que me están viendo a todos estos animales que no quieren nada de Dios ya saben que si les paga el corazón a los varones por actar de la viagra por complacer a esas prostitutas van para el infierno y ustedes desgraciadas a que les gusta estar como el tamalito con las carnitas adentro que nos quieren parir pasan asesinando hijos con esas pastillas van a llevar juego en el último hasta en el último rincón del trasero desgraciada porque Dios mandó a la mujer que pariera sus hijos con dolor lo dice en el libro de Génesis 3.16 que la mujer tiene que parir sus hijos con dolor y ustedes las están matando desgraciadas así es que Dios está desde las alturas viendo todas las prostituciones de ustedes desgraciados y desgraciadas así es que toda aquella mujer que muere capada o pirada hartando de pastillas para no parir y ustedes desgraciados que la juzgan con condón para no sacar las preñadas van a llevar fuego hasta llenarse en el infierno porque hay una palabra en Jeremías 29.6 que dice de esta manera casados engendren hijos a bien maridos a vuestras hijas y mujeres a vuestros hijos para que tengan hijos y hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis palabra de Dios la que está en Jeremías 29.6 así es de que no les queda otra cosa a obedecer la palabra de Dios si quieren y si no la quieren obedecer tiene una medida hasta que Dios los lance como dice Apocalipsis 20.15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y aquí termino con este mensaje bueno y a mí Apóstol que mensaje me da no ya sabe que si no se compone no endereza sus pasos anda de goloso con esas prostitutas tenga cuidado no vaya a quedar como alambre de amarre o botando agua como el pato ¿me entiende? un gusto Apóstol mi respeto Dios que te guarde en ese camino no sé cuándo te va a ti mañana mañana Dios que los guarde los que van a tu lado los vamos a llevar a Tegucigalpa ojalá que esa palabra primeramente Dios le voy a tener hay un montón de gente para que les de palabras está corrompida la gente no te vaya a pasar las del pato ¿cuáles son las del pato? el pato y no de pufe en la entrada y de pufe en la salida oye hay parece eso Domingo Morro te bucina todo el mundo pero aquí está corrompido ¿qué le espera al mundo? ¿qué le queda fuego? fuego como su Domingo Morro así es cuídese apóstol pongas la mascarilla jamás gasto ni dinero apóstol buenas noches me quiero un gusto ¿qué le queda? ¿qué le queda? ¿qué le queda? ¿qué le queda?